Hola a todos Buenas tardes Como? Espero y esten bien Y Me mandaron a comprar Clamato Limones, camarones Para hacer una jaiva Y como eran maqueando en la marqueta Comprando Clamato Pidieron 8 limones Vamos a llevar limones A ver 3 4 5 6 7 8 Limones Me pidieron 8 limones Clamato Tafatillo Que mas me pidieron? Me pidieron tostadas Vamonos por Me pidieron tostadas Comeran mi gente? Pues se me antojo Comer una jaiva Me dijeron Ven por los ingredientes Y los voy a preparar mi cuñada Entonces ok Y vine A la marqueta A comprar Pero no encuentro tostadas Oh Oh Solo Solito Encuentro las tostadas Oh Aquí están las tostadas Mi gente Encontré Las tostadas Las tostadas Muy delgadas No 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 me conviene Están bien delgaditas No No me conviene agarrar tostadas delgadas Porque después Se van a quebrar en el carro cuando las echen O se pueden mover y se quedan Rápidos Entonces tengo que escoger como una tostada Están ganando graces Mira! Ando buscando Soda Buscando soda Miren, ya encontré las tostadas Las que son gruesas A ver Yo creo que si son de esas Vamos a llevar una Dos Que sean Tres bolsas Están Dos dieciocho Oh, aquí no hay sol Aquí pura cerveza Y como verán Yo no tomo Cervezas, nada de licor Nada de nada Entonces estamos en busca De una soda Está pensando llevar el lata Oh, aquí están todas las sodas Se encuentran todas las sodas Aquí están A ver No trae No tiene Oh, aquí tiene el precio Dice Tres por cuatro A ver qué tan cierto sea Me voy a llevar A ver Tres Son dos Tres cocas Y veamos Y veamos Qué tan cierto sea Oh Qué tan cierto sea A ver Ahorita van a ver Cuánto voy a pagar Por esto Se ve poco Pero A ver cuánto voy a gastar Ahorita voy a pagar En el cajero Y ando Buscando un cajero A ver Están casi todas cerradas Es lo malo Cuando uno viene Y lo sabe Voy a pasar aquí Aquí hay uno Está casi vacío Pero Bueno, veremos Ahorita verán Cuánto voy a gastar Camarones Tomate Clamato Los rotos de clamato Coca Tres cocas Queja Tres cuarenta y nueve Hachos limones Dos cebollas Tapatina Tres bolsas de tocada Tresprise Tres 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 Gracias.